Se llama lo que tocas te toca Lo que tocas te toca Lo que miras te mira Lo que sueñas te sueña y te ensueña Lo que buscas te busca Lo que encuentras te encuentra Lo que matas te mata y te derrata Lo que dejas te deja Lo que olvidas te olvida Lo que dices te dice y te contradice Lo que escuchas te escucha Lo que pruebas te prueba Lo que abrazas te abraza Y te traspasas Todo camino viene y va Toda escalera sube y baja Todo tiene una conexión y tu viaja Lo que ocupas te culpa Lo que ocupas te oculta Lo que ocupas te oculta Lo que atas te ata Y te relata Lo que llora, te llora Lo que cantas, te canta Lo que salvas, te salva Y tu alma calma Todo camino viene y va Por la escalera sube y baja Todo tiene una conexión Y todo viaja, todo viaja Todo camino viene y va Por la escalera sube y baja Todo tiene una conexión Y todo viaja, todo viaja Y todo viaja, todo viaja Y todo viaja Muchas gracias.